Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida Buenos días hermanos y hermanas en Cristo Jesús es un gusto saludarlos y saludarlas en esta mañana Para mí es una bendición estar de nuevo en este canal a quien tengo mucho que agradecerle Por permitirnos predicar la palabra del Señor a través de este prestigioso Canal 27 Quiero aprovechar para además de saludarlos a ustedes Agradecer a todos los socios honorarios que sostienen nuestro ministerio y el ministerio de este canal A través de las predicaciones de todos los que servimos en la predicación en este canal La bendición de cada uno de ustedes se manifieste de parte de Dios En primer lugar reconociendo que ustedes y nosotros sostenemos con lo que hacemos Con nuestros dones, con nuestras ofrendas Un canal que ha promovido el evangelio en este país Quiero invitarlos en esta hora a mis hermanos y mis hermanas con todo el corazón A recapacitar o a pensar en la palabra del Señor en este día Quiero invitarlos específicamente a pensar en la fiesta que estamos hoy celebrando Los que tenemos dentro de nuestra predicación la celebración del Pentecostés O la celebración de la llegada del Espíritu Santo al Pentecostés O en el día de Pentecostés Quiero invitarlos a pensar en esta fiesta que tiene mucho que explicarnos a nosotros los creyentes La fiesta de Pentecostés mis hermanos y mis hermanas es una fiesta que tiene sus antecedentes Por un lado es una fiesta que en la comunidad judía o en la comunidad del pueblo de Israel Es una fiesta en donde se celebraba después de la Pascua 50 días Porque el término Pentecostés es Pentecosté Es un término que nos viene a decir especialmente que son 50 días Y los 50 días para los judíos representaban concretamente la liberación del pueblo de Egipto Después de 50 días recibe Moisés las leyes y ahí se declara el pueblo como un pueblo del Señor También es una fiesta de lo que se llevó a llamar la fiesta en números La fiesta de las cosechas o la fiesta de las primicias Que está muy identificado en números 28-26 Ahora la fiesta para los cristianos Para nosotros los cristianos la fiesta de Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo Es la presencia del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia En el corazón de los apóstoles En el corazón de los discípulos Y en el corazón de todos los creyentes que amamos a Cristo Son 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús Tiene un significado muy particular para nosotros la fiesta de Pentecostés Si hay que aclarar que la fiesta cuando decimos el Espíritu de Pentecostés Hay que tener bien precisa la celebración para nosotros los cristianos Celebramos el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en la vida de su pueblo Celebramos la presencia del Espíritu Santo en todos los que creemos en el Cristo resucitado Por eso vale la pena tomar la palabra del Señor en esta hora Para pensar no voy a leer el capítulo en este día para poder ir dialogando Leyendo los textos Pero voy a invitarlos hermanos y hermanas Abra su Biblia por favor ahí en Hechos capítulo 2 En Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 21 Hay una palabra preciosa para usted y para mí en esta hora Como les digo no voy a leer el capítulo Porque es un capítulo muy conocido por la cristiandad Y lo primero que hay que resaltar en esta fiesta La fiesta del nacimiento de la iglesia como muchos lo denominan Para algunos es discutible que sea el nacimiento de la iglesia ahí Pero por lo regular la mayoría piensa que la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés Es el nacimiento, el surgimiento de la vida de la iglesia Pero más que discutir el punto de si es o no el surgimiento de la vida de la iglesia Es lo relevante para la iglesia el ministerio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros Y lo primero que quiero que usted piense conmigo en estos momentos Mire el Espíritu Santo se da en Pentecostés ¿Cómo estaban los creyentes? ¿Cómo estaban los hijos del Señor cuando viene el Espíritu Santo? A manifestarse de una forma extraordinaria en la vida de los creyentes Mire lo que dice el versículo 1 Cuando llegó el día de Pentecostés Ya ha explicado qué significa Pentecostés Qué significa para los judíos y qué significa para nosotros Dice estaban todos unánimes juntos Estaban bien identificados en el acontecimiento Estaban muy unidos Y cómo añoramos nosotros Mire últimamente hemos estado predicando sobre la unidad de la iglesia La unidad del cuerpo de Cristo Cómo urge la unidad del cuerpo de Cristo Y no solamente la unidad de los que viven en las comunidades cristianas Sino la unidad de todo el cuerpo de Cristo Porque hay una sola iglesia Hay un solo pueblo de Dios Lo que nos diferencia son situaciones de doctrinas Que deben de ser superadas Para aquellos que vivimos en la unidad del cuerpo de Cristo La comunidad creyente estaba unida alrededor del mensaje y la experiencia del Cristo resucitado Habían recibido el mensaje de Cristo resucitado Dice unánimes juntos La unidad sólo se logra Iglesia bendita Cuando todos entendemos la dinámica del Espíritu Santo Cuando todos estamos en el Espíritu Santo Por eso dice que estaban juntos en obediencia A lo que Jesucristo les había dicho Que se prepararan para la llegada gloriosa del Espíritu Santo Estaban esperando el cumplimiento de la promesa De la infusión o la manifestación del Espíritu Poderoso Y cuando hablamos del Espíritu Poderoso Iglesia Es bueno traer aquí uno de nuestros credos Aunque en todos los credos se habla del Espíritu Santo Pero el credo de los apóstoles es enfático en decir Creo en el Espíritu Santo Y cuando hablamos del Espíritu Santo Estamos hablando de la presencia del Dios Que se manifiesta en el Espíritu Santo El que tiene el Espíritu Santo en su corazón Tiene la presencia de Dios Morando en el corazón de cada creyente No hay nada más maravilloso Iglesia bendita Que nosotros sus hijos y sus hijas Estemos llenos del Espíritu Santo Que estemos unánimes Con esa misma actitud De la comunidad creyente Para recibir esa promesa Que usted la puede encontrar En Lucas capítulo 3.16 Cuando decía Os bautizarán en Espíritu Santo y fuego Ese bautismo del Espíritu Santo No puede ser negado por la cristiandad No puede ser negado por ningún movimiento evangélico El bautismo del Espíritu Santo Es una realidad en el cuerpo de Cristo Es una realidad en la vida de la iglesia Y no podemos nosotros decir Que unos pueden creer Y otros no pueden creer en el Espíritu Santo No hay iglesia sin el Espíritu Santo No hay iglesia sin la presencia Y el poder del Espíritu de Dios Por eso viene la palabra del Señor A darnos a conocer ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? ¿Qué sucedió en esa fiesta? Que para los judíos Era recibir las leyes Moisés Y la fiesta de las primicias ¿Qué sucede para nosotros? Y es aquí donde tenemos que entrar A pensar Mire hermanos Se manifiestan algunos fenómenos naturales Que no los podemos ignorar Y que tenemos que ser muy analíticos De la palabra para entenderlos Dice el versículo 2 Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Imagínense ese momento tan precioso Ese estruendo Que del viento recio que soplaba Que se mete dentro de la casa Donde todos estaban unidos Esperando la manifestación De la llegada del Espíritu Santo Y dice Y se les aparecieron Lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Yo sé que muchas veces tenemos discusión En que si esto era glosalía O si esto eran lenguas o idiomas Lo que yo quiero seguir insistiendo hermanos Es en el poder Y la manifestación Del Espíritu Santo Moviéndose en el Pentecostés Y dice que aquí viene lo relevante ¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué era importante La llegada del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante El Espíritu Santo En la vida de todos los hijos Y las hijas del Señor? ¿Por qué es importante Para un pastor el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante Para cada creyente Desde los niños hasta los adultos? ¿Por qué es importante El Espíritu Santo de Dios? Dice el versículo 4 Y fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y mire tremendo planteamiento Para pensar en lo siguiente El Espíritu Santo tomó residencia En los discípulos El Espíritu Santo empieza a morar En el corazón de cada uno De los discípulos de Cristo Jesús En sus apóstoles Y en todos los que estaban presentes Esa es la diferencia No es que el Espíritu Santo No existía mis hermanos Hay que hacer una diferencia En eso porque hay hermanos Que cuando interpretan la palabra Como pareciera que el Espíritu Santo Estaba guardado por ahí Y no participaba en nada Miren el Espíritu Santo Siempre ha estado presente En todo el tiempo de Dios En todos los momentos De la historia del pueblo de Israel Como también en la historia De la cristiandad La diferencia Es que los creyentes Íbamos a tener el privilegio De no esperar una manifestación Del Espíritu Santo en un arca O en un templo Sino la experiencia De que el Espíritu Santo Era para todos los creyentes Y por eso el Espíritu Santo Dice que fueron todos No dice que solamente Un apóstol Dos apóstoles O unos cuantos hermanos Esto es relevante hermanos Miren esto es relevante Para la vida de la iglesia Porque a veces nosotros Minimizamos el poder Del Espíritu Santo Y cortamos esa preciosa Manifestación del Espíritu Santo Y la hacemos como en algún momento Sucedía en el pueblo de Israel La hacemos exclusiva Y el Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo Aquí empieza a moverse Como tenía que moverse Fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según Ojo con esto Según El Espíritu Les daba Que hablasen Esto Por eso Quiero ser muy Muy Enfático En hablar Del Ministerio Del Espíritu Santo Porque las Las experiencias Del Ministerio Del Espíritu Santo Pueden ser variadas Pueden ser silenciosas Pueden ser estruendosas Como ahora Mire como dice un texto El Espíritu Sopla Donde quiere Y va Como quiere Y entra A donde quiere Y es importante Entonces Resaltar La palabra Del Señor Mire aquí Tomó el Espíritu Santo Residencia Los discípulos Y todos los Creyentes Reunidos En el lugar Recibieron El poder Del Espíritu Santo Hechos 1 8 Lo dice Claramente Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Mire el resultado Poder Cuando nosotros Decimos Yo quiero el poder Del Espíritu Santo Para que quiere usted El poder del Espíritu Santo Yo le pregunto Porque el poder Del Espíritu Santo Mis hermanos Y mis hermanas Es mucho más Profundo De la concepción Que muchas veces Tenemos del Espíritu Santo El poder Del Espíritu Santo O la presencia Del Espíritu Santo Es la presencia De Dios mismo En cada creyente Para guiarlo A consolidar El proyecto De Dios En esta humanidad A través De Cristo Jesús Por eso Acá se abre La puerta De gloria Para todos Los creyentes Es la universalidad Iglesia Del poder De la vitalidad Del Espíritu Santo Hay textos Por favor Vaya Ahí a Hechos Capítulo 11 Ahí rapidito En Hechos Capítulo 11 Usted encuentra La palabra Del Señor Diciéndonos Lo siguiente Hechos Capítulo 11 Versículo 15 16 Y dice La palabra Del Señor Y cuando Comencé A hablar Cayó El Espíritu Santo Sobre ellos También Como sobre El principio Entonces Me acordé De lo dicho Por el Señor Hablando De Jesús Cuando dijo Juan Ciertamente Bautizó En agua Mas Vosotros Seréis Bautizados Con el Espíritu Santo Y voy a ser Muy concreto En esto A veces Nosotros Nos peleamos Por decir Por definir Cuando Y poner Algunas Doctrinas Sobre el Espíritu Santo Pero yo Le voy a decir Una cosa Muy importante El bautismo Del Espíritu Santo Es una Experiencia Que el Espíritu Santo Produce O genera En sus hijos Y en sus hijas Y lo dice Aquí claramente Me acordé De lo dicho Por el Señor Cuando dijo Juan Ciertamente Bautizó En agua Mas Vosotros Seréis Bautizados Con el Espíritu Santo Y dice También El versículo 44 47 Del capítulo 10 Mientras Aún Hablaba Pedro Estas Palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre Todos Los que Oían El discurso Oiga Esto Y los Fieles De la Circuncisión Que habían Venido Con Pedro Se quedaron Atónitos De que También Ojo Ojo Iglesia Que También Sobre Los gentiles Se derramase El don Del Espíritu Santo Por eso Mire El Espíritu Santo No es Para Unos El Espíritu Santo Es para Todos Los Creyentes Creyentes Judíos Y Creyentes Gentiles Eso Hermanos Tenemos Que Tomarlo Muy En Serio Porque Sigue Diciendo La Palabra Del Señor Porque Los Que Oían Que Hablaban En Lenguas Y Que Magnificaban A Dios Entonces Respondió Pedro ¿Puede Acaso Alguno Impedir El Agua Para Que No Sean Bautizados Estos Que Han Recibido El Espíritu Santo También Como Nosotros Y Mandó Bautizarles En El Nombre Del Señor Jesús Entonces Le Rogaron Que Se Quedase Por Algunos Días No Hay Nada Más Maravilloso Y Sigo Insistiendo No Se Detengan En Detalles Hay Que Darle Al Espíritu Santo El Lugar Que Tiene En La Iglesia La Iglesia No Se Sostiene Por Un Pastor La Iglesia No Se Sostiene Por Una Comunidad Creyente La Iglesia Vive Y Vivir Hasta Que Cristo Venga Solamente Por El Poder Del Espíritu Santo Porque Si Fuera Por Nosotros Iglesia Creo Que Ya Hubiéramos Matado La Iglesia Por Eso Es Importante Y Relevante Tomar La Palabra Del Señor Y Estudiarla Estudiarla Cuando Dice La Palabra De Dios Mire Moraban En El Versículo 5 Retorne A Varones Piadosos De Todas Las Naciones Bajo El Cielo Y Hecho Este Estruendo Le Juntó La Multitud Y Estaban Confusos Porque Cada Uno Oye Hablar En Su Propia Lengua La Manifestación Del Poder Del Espíritu Santo Y Le Voy A Decir Yo Soy Un Pastor Presbiteriano Yo No Le Temo Ninguna Manifestación Del Poder Del Espíritu Santo Quiero Dejar Muy Claro Como Pastor Presbiteriano Yo Creo Firmemente En La Manifestación Del Espíritu Santo Y Donde Quiera Manifestarse El Espíritu Santo Bienvenida Sea La Manifestación Del Espíritu Santo Y La Palabra Del Señor Dice Que Estaban Todos Atónitos Y Maravillados Diciendo Mirad No Son Galileos Todos Estos Que Hablan Vea Esto De Diversas Naciones Viendo Como El Espíritu Santo Los Unía Para Recibir El Poder Del Espíritu Santo Con Un Propósito Específico Llevar La Palabra Del Señor Al Mundo Y Por Eso Dice El Versículo 11 Cretenses Y Árabes Les Oímos Hablar En Nuestra Lengua Las Maravillas De Dios Y Estaban Todos Atónitos Y Perplejos Diciendo Unos A Otros Que Quiere Decir Esto Más Otros Burlando Se Decían Están Llenos De Mosto El Mundo Jamás Va Entender El Ministerio Del Espíritu Santo Y A Veces Nos Cuesta A Nosotros Como Iglesia Entender El Ministerio Del Espíritu Santo Pero Miren Hermanos El Ministerio Del Espíritu Santo Vean Lo Que Dice Ahí En El Versículo 14 Que Sucede En La Comunidad Creyente Que Sucede En Los Disípulos Cuando El Espíritu Santo Se Hace Presente Dice El Versículo 14 Entonces Pedro Poniéndose En Pie Con Los Once Alzó La Voz Y Les Habló Diciendo Varones Judíos Y Todos Los Que Habitáis En Jerusalén Esto O sea Notorio Y Oíd Mis Palabras Y Ahí Vienen El Versículo 15 Porque Estos No Están Ebrios Como Vosotros Suponéis Puesto Que Es La Hora Tercera Del Día Más Esto Es Lo Dicho Por El Profeta Joel Y En Los Postreros Días Dice Dios Terramaré De Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y Desierto Iglesia Desierto Sobre Mis Siervos Y Sobre Mis Siervas En Aquellos Días Derramaré De Mi Espíritu Y Profetizarán Y Daré Prodigios En El Cielo Y Señales Abajo En La Tierra Y Sangre Y Fuego Y Vapor De Humo El Sol Se Convertirán Tinieblas Y La Luna En Sangre Antes Que Venga El Día Del Señor Grande Y Manifiesto Y Todo Aquel Que Invocar En Nombre Del Señor Será Salvo Dos Cosas Relevantes En El Día De Pentecostés Primero Aparece El Primer Sermón O Discurso De La Obra De Cristo Por Medio De Pedro Capítulo 2 Versículo 14 17 Que Ya Leímos Pedro El Miedoso Pedro El Que Había Negado Tres Vezes A Jesús El Cobarde En El Poder Del Espíritu Santo Predicó Con Denuedo La Palabra Del Señor Y No Tuvo Miedo Se Le Habían Ido Los Miedos La Iglesia Es Miedosa Cuando Deja De Buscar Y De Llenarse De La Presencia Del Espíritu Santo Predicó Con Denuedo Pedro La Palabra De Dios Solo A Través Del Poder Del Espíritu Santo La Palabra Es Predicada Con Denuedo Hermanos Y Hermanas Sin El Espíritu Santo Oigan Bien Sin El Espíritu Santo La Predicación Se Convierte En Una Manifestación De Un Discurso De Oratoria Porque Hay Muy Buenos Oradores O Se Convierte En Un Tema De Motivación Humana Porque Hay También Muy Buenos Motivadores La Palabra De Dios Iglesia Solo Puede Ser Y Debe Ser Predicada Con La Unción Y El Poder Del Espíritu Santo Es El Espíritu De Verdad El Que Nos Guía A Predicar Su Verdad Y Su Verdad Está En La Palabra Del Señor Por Eso Es Importante Iglesia No Estamos Solos A Veces Nos Sentimos Solos Pero No Estamos Solos No Hay Forma De Caminar Como Iglesia Si El Espíritu Santo No Está Con Nosotros Por Eso Hay Que Aclarar El Acontecimiento Suscitados Cuando Dice Pedro Esto No Están Ebrios Como Vosotros Suponéis Puesto Que Es la Hora Tercera Del Día Lo Extraordinario De Pedro Hermanos Mire Es que Interpreta La Profecía De Joel Yo No Sé Cuánto Le Hemos Puesto Atención A Esa Profecía Y Yo Voy A Decir Lo Siguiente Es El Espíritu Quien Le Da La Interpretación Al Predicador A La Iglesia De Las Escrituras Y Aquí Lo Que A Mi Me Llama La Atención Para Ir Terminando Esta Predicación Dice Derramaré Miren Lo Espíritu Sobre Toda Carne Se Rompen Las Jerarquías El Espíritu Santo Es Para Todos Por Favor No Me Venga A Pedir El Espíritu Santo Porque Yo No Soy El Que Doy El Espíritu Santo El Espíritu Santo No Necesita Permiso De Nadie Para Habitar Y Morar En La Vida De Los Creyentes Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne El Bautismo Es Una Palabra Latina Que Nos Habla De Sumergir Es Un Rito De Iniciación Y Aquí Se Está Dando El Bautismo Del Espíritu Santo Pero Quiero Hablar Sobre Esto Miren Hermanos Quiero Hablar Sobre Sobre Estos Textos Especialmente Que El Espíritu Santo Aquí Lo Está Declarando La Palabra Que Es Para Los Hijos Para Las Hijas Para Los Jóvenes Para Los Niños Y Lo Relevante El Versículo 18 Cuando Dice Desierto Sobre Mis Siervos Y Sobre Mis Siervas En Aquellos Días Derramaré De Mi Espíritu Y Profetizarán Cuando Nosotros Definimos La Palabra Profetizar Por Lo Regular Tomamos La Segunda Expresión De Su Definición O Solamente Es La Palabra De Descifrar Un Enigma O De Descifrar Una 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 Voz O Lo Que Dice Una Voz En Este Caso Lo Que Dice Dios Pero La Palabra Profetizar Es También Anunciar Anunciar La Palabra Del Señor Y Aquí Se Abre El Ministerio Se Abre La Palabra Para Todos Para Los Niños Que Quieran Predicar Para Las Mujeres Que Quieran Predicar Para Los Jóvenes Que Quieran Anunciar La Palabra Del Señor Y Es Importante Terminar Invitándolos A Reflexionar Hermanos Y Hermanas Miren La Dádiva Del Espíritu Santo Según Interpreta Pedro Utilizando Utilizando Cita De Joel Pone Todas Estas Jerarquías En Duda Especialmente Por El Abuso Que Muchas Representan El Espíritu Santo Es Para Todos El Espíritu Santo No Está Aquí Hay Dos Cosas Que Romper En Nuestra Mente Y Nuestro Corazón El Espíritu Santo No Se Manifiesta En Los Templos El Espíritu Santo Se Manifiesta En Los Templos Vivientes De Los Creyentes En El Corazón De Los Creyentes Y El Segundo Elemento El Espíritu Santo Es Para Todos Para Niños Para Niñas Para Jóvenes Señoritas Mujeres Hombres Es El Espíritu Que Se Mueve En Toda La Cristiandad Es El Espíritu Que Se Mueve En Todas Las Comunidades Por Eso La Unidad Del Espíritu Es Llamada Para Que Nosotros La Promovamos Debemos En Unidad Pedir Al Espíritu Santo Que Siga Derramando Su Poder En Todo El Pueblo De Dios En Todas Las Comunidades Cristianas Sean Pentecostales Sean Bautistas Sean Luteranas Sean Presbiterianas Sean Centroamericanas Sean De Todas Aquellas En Donde Se Proclama El Nombre De Cristo Jesús Nuestra Oración Tiene Que Ser Permanente Espíritu Santo Hoy Que Celebramos Tu Fiesta Hoy Que Declaramos Que El Poder Tuyo Se Mueve En Nosotros Derrámate En Cada Creyente Derrámate En Tu Iglesia Hoy Para Que Tu Iglesia Anuncie La Verdad De Tu Evangelio El Espíritu Que Le Dio La La Vida Al Primer Pentecostés Cristiano Continúa Dándole Vida La Iglesia De Hoy No Estamos Solos El Espíritu Santo Está Con Nosotros El Espíritu Santo Se Sigue Moviendo En Su Iglesia Bendito Y Alabado Sea El Poder Del Espíritu Santo En Este Domingo Para La Gloria Del Señor Para Todos Los Que Creemos En Cristo Jesús Alabado Sea Espíritu Santo Alabado Sea Tu Nombre Dios Eterno Gracias Padre Oremos Hermanos Gracias Señor Por Permitirme En Este Día Venir A Este Lugar A Predicar Tu Palabra Y A Predicar El Testimonio De Tu Espíritu El Poder De Tu Espíritu El Poder Del Espíritu De Pentecostés Que Tanto Necesitamos Hoy Más Que Nunca En El Pueblo Cristiano Sigue Derramando Tu Espíritu En Los Creyentes Y Padre En Nombre De Cristo Jesús Ahí Donde Está Tu Pueblo En Las Casas Donde Nos Están Viendo Donde Nos Están Oyendo Derrama Tu Espíritu Santo Señor Derrama Tu Todo El Pueblo De Dios Que Predica Tu Palabra Para Que Sean Intérpretes De Tu Palabra Guiados Por Tu Espíritu Santo Derrama Tu Espíritu Santo En Los Jóvenes En Los Niños En Todo Tu Pueblo Para Que Sigamos Anunciando Al Cristo Resucitado Gracias Espíritu Santo Estás Presente En Esta Predicación Estás Presente En Los Hogares De Mis Hermanos Y Mis Hermanas Estás Presente En El Ministerio De Este Canal Lo Reconocemos Y Te Damos A Ti La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Aleluya Amén Gracias Espíritu Gracias Señor Amén Esperamos Que Este Espacio De Enseñanza Bíblica Haya Sido De Bendición A Su Crecimiento Espiritual Este Programa Es Una Producción De Canal 27 Predicamos La Verdad ¿Vale? Dos